Vamos a trabajar el día de hoy, 24 de marzo, con el tema de frentes fríos, cómo se forman, cuáles son sus efectos y sobre todo cuáles son sus capacidades destructivas, es decir, cuáles son sus peligros. Recordando el marco teórico bajo el cual hemos venido trabajando, debemos decir que el riesgo es un futuro, es un futuro negativo y es un futuro que tiene que ser creíble, es decir, lo tenemos que elaborar intelectualmente a partir de un conocimiento sólido de diferentes aspectos. El primero de ellos son los fenómenos y sus capacidades destructivas, es decir, los fenómenos naturales, antrópicos o socionaturales y las capacidades destructivas, es decir, cuál es la intensidad, cuál es el área de afectación y cuál es la frecuencia con la cual pueden ocurrir y repetirse estas capacidades destructivas. También cuando analizamos el riesgo, entendido como daños, pérdidas y costos adicionales posibles de un conjunto de bienes que están expuestos, lo que llamamos exposición, estos bienes están dentro del área de afectación del peligro y además son bienes vulnerables, es decir, tienen características que los hacen susceptibles al daño. Todo esto es dinámico, por lo tanto los peligros, las vulnerabilidades y la exposición pueden ser amplificadas o reducidas dependiendo del actuar que tengamos y pues eso nos lleva a pensar entonces que el riesgo de desastre es un conjunto de daños, pérdidas y costos adicionales que ocurren de manera simultánea a una parte importante de una comunidad o de una sociedad y que ocurren como consecuencia de un conjunto de bienes que están expuestos a estas capacidades destructivas y que adicionalmente son vulnerables. En esta materia, nuestro trabajo es identificar los peligros, los fenómenos naturales, antrópicos y socionaturales que generan estas capacidades destructivas y tratar de identificarlos sobre todo para poder preverlos. El día de hoy, como hemos dicho, vamos a trabajar sobre el tema de los frentes fríos, su configuración y sus capacidades destructivas. Vamos a explorar algunas páginas de internet, sobre todo una que me parece interesante, que nos muestra algunas de estas características del tiempo atmosférico y que nos pueden ayudar a identificar peligros. En primer lugar, recordar que la meteorología es una rama de la ciencia que estudia la atmósfera y los procesos físicos que ocurren dentro de la atmósfera. Hemos dicho también que la atmósfera terrestre es la capa gaseosa que envuelve al planeta desde la superficie terrestre hasta un límite difuso. No sabemos con exactitud dónde termina la atmósfera. Por otro lado, también debemos decir que los meteoros son fenómenos naturales que no son permanentes y que se producen dentro de la atmósfera. Hemos repetido que algunos ejemplos de los meteoros son las tormentas severas, los ciclones tropicales, los tornados y, en este caso, que nos ocupa el día de hoy, los frentes fríos. También hemos planteado que hay diferentes tipos de meteoros. Están los hidrometeoros, están relacionados con el agua en cualquiera de sus estados. Ya hemos visto que las nubes tienen ese color blanco no por el vapor, sino por el agua condensada, es decir, en estado líquido y por el hielo, porque el vapor de agua esencialmente es invisible al ojo humano. Entonces, es muy importante decir que el agua en los hidrometeoros la vamos a encontrar en estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido, es decir, vapor de agua, gotas de lluvia o gotas o granos de granizo. Adicionalmente, hemos mencionado que existen otros meteoros, como los litometeoros, compuestos por partículas sólidas que son diferentes al agua y entre ellos pueden estar el humo, la arena, el polvo, las sales, todos los aerosoles que están también en la atmósfera. En nuestra atmósfera ocurren otro tipo de meteoros, denominados fotometeoros, que son manifestaciones ópticas de la atmósfera y el arco iris, ya lo hemos dicho, es un ejemplo de ello. Ahora, hemos estado planteando estas ideas de tiempo atmosférico y el tiempo atmosférico son las condiciones atmosféricas presentes en un momento y un lugar determinado y que cambian prácticamente todo el tiempo y son irrepetibles. El tiempo atmosférico lo podemos conocer y para conocer el tiempo atmosférico hay diferentes parámetros. Ya hemos dicho que está la temperatura como un parámetro, la presión atmosférica, que en gran medida depende de la temperatura, la dirección e intensidad del viento, los cambios en la presión atmosférica hacen que el aire se mueva y el movimiento del aire sabemos que se conoce como viento. La humedad presente en el aire también es un factor importante, un parámetro para conocer el tiempo atmosférico. La visibilidad, que depende en gran medida también de la humedad. Y, por supuesto, los meteoros que en ese momento están presentes. En la imagen de fondo, pues vemos una nube de desarrollo vertical, un cúmulus que llega hasta la estratopausa, ahí se ve plano, se ve rebanado, y que por ello ya no sigue creciendo más allá de la estratopausa, porque en la, perdón, sí, en la estratopausa, en la tropopausa, perdónenme, en la tropopausa, porque arriba ya en la estratosfera hay un tramo donde no hay cambio de temperatura, en la estratopausa, y eso es la tropopausa, ¿no? Entonces, también hemos hablado de la energía interna, y que ese vaso con agua parece que está estático, sin embargo, dentro de él hay mucho movimiento, y ese movimiento depende de la energía cinética interna. La energía cinética interna promedio es lo que llamamos temperatura. Ahora, hemos visto este ejemplo también, donde tenemos una cantidad de gas, por ejemplo, una parcela de gas, con una cantidad de materia. Este, cada partícula se está moviendo por la energía interna, por la energía cinética interna, por lo tanto, si tiene energía cinética, tiene temperatura. Y vemos aquí, bueno, que hay una cierta temperatura. Si le agregamos calor, ocurren varios cambios. El primero de ellos es que las partículas se mueven con más energía, están moviéndose más, y esto provoca un incremento en la temperatura. Mientras más energía cinética, pues también hay más temperatura, y además aumenta el volumen. Cuando aumenta el volumen, disminuye la densidad, hemos dicho. Si le agregamos más calor, evidentemente hay más energía cinética interna, aumenta más la temperatura, el volumen crece también, y la densidad disminuye. Por lo tanto, si incrementamos la energía, aumenta la temperatura, aumenta el volumen, y como hemos dicho que la densidad es igual a la masa entre el volumen, si es la misma masa, y disminuye el volumen, y aumenta el volumen, perdón, la misma masa aumenta el volumen, entonces la densidad se va a ver reducida. Y esto, regreso a la fórmula, que densidad es igual a la masa entre el volumen. Por lo tanto, si aquí tenemos un volumen pequeñito, acá crece el volumen, y acá tenemos un volumen mucho más grande, por tanto, la densidad se va a ver afectada por los cambios de volumen, y la densidad va a disminuir. Conforme aumenta la energía, aumenta la temperatura, aumenta el volumen, disminuye la densidad. Eso tiene efectos muy importantes en la atmósfera, y este globito nos ha servido, como ejemplo, el globo tiene aire dentro, y la densidad del aire es menor que el agua. Entonces, cuando jalamos el globo para abajo, disminuye su volumen, pero la densidad sigue siendo mucho más baja que la del agua. Cuando soltamos el globo, este cambio de densidad hace que la presión empuje para arriba al globo. Lo mismo ocurre con una parcela de aire que se calienta, al momento que se calienta, aumenta el volumen, disminuye la densidad, y es empujada esa parcela de aire para arriba. Esto puede ocurrir porque se incrementa la temperatura en la superficie, al incrementarse la temperatura, ya dijimos, aumenta el volumen, aumenta la cantidad de energía cinética, aumenta la temperatura, aumenta el volumen, y al aumentar el volumen disminuye la densidad, y por lo tanto, el aire es empujado hacia arriba, por las diferencias de presión. En algún sitio se enfría y baja. En nuestro planeta, el aire se está moviendo constantemente, porque la radiación del sol no llega parejo, en el ecuador pues llega perpendicular, llega de frente, en cambio, en los polos, o más al norte, vemos que la forma de nuestro planeta, hace que la radiación solar, llegue oblicua, y por lo tanto, es un área más grande, y nos llega, en términos generales, menos radiación por metro cuadrado. Esto también se debe a la inclinación de nuestro planeta, nuestro planeta está inclinado, y durante un tiempo, es el sur el que recibe mayor radiación solar, es verano en el sur, invierno en el norte, bajo estas condiciones, y cuando gira nuestro planeta del otro lado del sol, seis meses después, el norte es el que da la cara, el sur queda oculto, y por lo tanto, tenemos verano en el norte, invierno en el sur. Y bueno, esto se debe a que la rotación de la Tierra, es inclinada, con respecto al plano orbital, en torno al sol, y por supuesto, esta inclinación, afecta la distribución de la radiación, en la superficie terrestre, y por lo tanto, se calienta de manera distinta. Y bueno, estos cambios, en la rotación de nuestro planeta, provocan las estaciones del año, la primavera, verano, otoño, e invierno. Otro factor importante, es el efecto Coriolis, que hace que, al estar girando nuestro planeta, las partículas sean desviadas, en el norte, y en el hemisferio sur también. Aquí vemos otro ejemplo, del lado izquierdo, uno cree que va recto, pero en realidad, del lado derecho, nos muestra la verdadera trayectoria, que está siendo desviada, por el giro. Entonces, cuando nosotros tenemos aire caliente, este aire caliente sube, y la presión atmosférica baja, hay una baja presión, porque el aire está subiendo, y en superficie, el aire tiende a acercarse aquí, busca este lugar. En cambio, el aire, cuando está frío, tiende a bajar, aumenta la presión, y en superficie, las zonas de alta presión, proporcionan aire, a las zonas de baja presión, por lo tanto, hay movimiento de aire, hay un viento, entre las zonas de alta, y las zonas de baja. Aquí viene bajando, y aquí viene subiendo, y aquí hay un movimiento de aire, hay viento. Por efecto Coriolis, nosotros hemos dicho, que esto no es recto, que no ocurre recto, sino que, en realidad, estos movimientos, ocurren, con este giro, las altas presiones, en el hemisferio norte, giran como las manecillas del reloj, y las bajas presiones, giran, en sentido contrario, a las manecillas del reloj. Entonces, esto nos ayuda a entender, que de algún modo, nuestro planeta, pues está, moviéndose, y que no vamos a encontrar, estas líneas, tan rectilíneas, como pudiéramos creerlo. Entonces, la radiación solar, calienta la superficie terrestre, si a eso le agregamos, una ciudad, que tiene pavimento, que tiene vehículos, pues, se calienta también, y el calor, la radiación solar, es radiada también, desde la superficie terrestre, esto calienta el aire, y ya dijimos, que al calentarse el aire, aumenta su temperatura, aumenta su volumen, disminuye su densidad, entonces, tenemos aire caliente, en la superficie, cercano a la superficie, y aire frío, que puede llegar, a los menos 56 grados, centígrados, en la, en la tropopausa, y este, esto está como a 15 kilómetros, a 12 kilómetros, dependiendo de donde nos encontremos, en el polo norte, o en los polos, puede estar a 8 kilómetros de altura, la tropopausa, entonces, bueno, el aire caliente, tiende a subir, hay otro, fenómeno, que provoca, que el aire suba, y esto es, cuando una masa de aire frío, se encuentra con una masa de aire caliente, el aire frío, se va moviendo, por la parte de abajo, y empuja, al aire caliente, hacia arriba, como es menos denso, lo empuja hacia arriba, aquí vemos los piquitos, esto es la forma, en la que se señaliza, un frente frío, y entonces, esto, provoca, que el aire caliente, suba, y al subir, se condensa, y empieza a formar, nubes, lluvias, que van acompañando, al frente frío, entonces, se mueve el frente frío, y va, siendo acompañada, la masa de aire frío, va por abajo, entonces, el aire caliente, no le opone resistencia, sino que, el aire caliente, busca salida, y la salida es, hacia arriba, ¿no? Entonces, por eso, los frentes fríos, habitualmente, van a tener más, más oportunidades, de vencer, en superficie, avanzan, con más fuerza, porque el aire caliente, no les opone resistencia, como es menos denso, hay menos masa, por lo tanto, empuja, el aire frío, y el aire caliente, busca salida, y su salida, es hacia arriba, y el frente frío, sigue avanzando, ¿no? y habitualmente, gana, el frente frío, como quiera que sea, cuando, empieza a subir, el aire, decimos que hay una baja presión, sube el aire, hay baja presión, el aire está subiendo, al subir, se condensa, entonces, tenemos nubes, y lluvia, y después, este aire viaja, por arriba, por la estratopausa, por los límites, con la estratopausa, hasta que encuentra un sitio, donde puede bajar, y al bajar, baja seco, porque ya perdió aquí la humedad, baja frío, el cielo, está brillante, no hay nubes, en el cielo, y comienza a bajar, hasta que, llega a la superficie, y las zonas de alta presión, dijimos, le van a aportar, aire, a las zonas de baja presión, y estos ciclos, ocurren, a escala mundial, entonces, hablamos, de este sistema, de, a nivel mundial, donde se dan, estos grandes ciclos, y también, esto ocurre, pues, a pequeña escala, como lo hemos dicho, a escala sinóptica, o a mesoescala, ocurren estos fenómenos, que son los mismos, principios físicos, pero, en diferentes escalas, la estratosfera, tiene viento, la estratopausa, es un espacio, donde ya no hay, cambios de temperatura, la tropopausa, perdón, y entonces, esta circulación, ocurre desde la superficie, hasta la tropopausa, en la tropósfera, vemos también, que la temperatura, puede tener 15 grados aquí, y menos 56, en la tropopausa, y bueno, esto es como una tapa, que ya no permite, que esta circulación, vaya más arriba, de la tropopausa, entonces, hay ciclos, llamadas también, células, está, el ecuador, donde hay más calor, el aire sube, hay una baja presión, en el ecuador, se va por la tropopausa, y baja, más o menos, a la latitud, de 30 grados, un poco al norte, de México, y el viento, después, viaja, hacia el sur, en superficie, pero como está girando, no viaja, perpendicular, sino que, tiene este desvío, y cuando nosotros, vamos, a la parte, más al norte, está la célula de Ferrel, donde, aquí baja, el aire, es empujado, hacia el norte, más cálido, con más humedad, y aquí, se vuelve a elevar, y luego, va por la tropopausa, y baja, y finalmente, tenemos la célula polar, que esa, es aire mucho más frío, pero, va de norte, a sur, al llegar, a los 60 grados, más o menos, se encuentra, con, este, aire más caliente, más húmedo, y, se generan, estos frentes polares, ¿no? Y, el aire sube, se condensa, y ocurren, diferentes fenómenos. Ahora, vamos a ver un poco, sobre los frentes fríos, hemos visto, nosotros, que esto, estas, celdas, pues, tienen arriba, como tope, la tropopausa, que hay, tropopausa, tropical, de latitudes medias, y tropopausa, polar, y tenemos las, células, de Hadley, ferrel, y polar, y que, ocurren algunos fenómenos, interesantes, en el Ecuador, el aire sube, y hay zonas, donde el aire baja, entonces, donde sube, hay baja presión, donde baja, hay alta presión, y lo mismo, ocurre, a los 60 grados, en el norte, y en el sur, el aire, está subiendo, y al subir, hay una baja presión, y si vemos, en superficie, vemos que, el viento polar, es de norte, a sur, y en la célula, de ferrel, en latitudes medias, es de sur, a norte, en la célula, de ferrel, es de sur a norte, es más cálido, y trae más humedad, y el polar, es más frío, y tiene menos, menos humedad, entonces, visto de otra manera, podemos ver, que aquí, en esta zona, ocurren cosas interesantes, aire frío polar, viene de norte a sur, aire caliente, y templado, más templado, y además, más húmedo, viene de sur a norte, entonces, ahí hay un choque, y ese choque, pues se da, del aire frío, polar, que va bajando, y de aire, templado, de la célula, de la célula de ferrel, que va subiendo, con más humedad, y entonces, ese lugar, donde ocurre, el encuentro, entre aire caliente, y aire frío, le denominamos, frente polar, y aquí es donde, el viento está, luchando, pero ya dijimos, que habitualmente, el aire frío, va a superar, porque el aire caliente, no le va a ofrecer resistencia, sino que va a buscar escapar, de la confrontación, y entonces, tenemos, aire cálido, que viene del sur, aire frío, que viene del norte, y cuando se enfrentan, ya dijimos, que el aire caliente, no le va a dar, batalla, sino que, por el contrario, va a buscar una salida, y aquí hay dos salidas, la salida número uno, que hemos estado observando, es que este viento, va a subir, va a buscar salida, hacia arriba, pero además, de buscar salida, hacia arriba, va a buscar salida, hacia el lado, entonces, en esta, batalla, el aire denso, el aire frío, pues lleva a las de ganar, entonces, están enfrentados, pero, el viento frío, el aire frío, y el viento, que esto produce, empuja con mayor fuerza, y comienza, a deformar el frente, entonces, ya no es un frente lineal, sino es un frente deformado, y que ocurre entonces, pues que, el viento, frío, comienza, a vencer, al viento, caliente, ya dijimos, que están ocurriendo, dos cosas, y si lo vemos, verticalmente, ya dijimos, que aquí, el viento, está subiendo, aquí también, está subiendo, y otra parte del viento, aquí está escapando, y forma, un frente cálido, pero ese frente cálido, pues no tiene, todas las de ganar, porque, bueno, aquí se forma, el frente frío, y el frente cálido, no tiene, todas las de ganar, porque aquí también, hay aire frío, y entonces, se vuelve a encontrar, al aire frío, y, y qué hace, pues trata de buscar salida, y, y qué salida tiene, si esta, este viento, llega aquí, su única salida, es para arriba, y entonces, comienza, a buscar salida, hacia, arriba, eh, qué representa, esto entonces, que, lo que vamos a tener aquí, va a ser, un viento, que, va a estar subiendo, y al subir, va a estar girando también, porque todo el sistema, ya está empujando, como para generar un giro, y se va a formar, una borrasca, o una baja presión, es decir, en esa baja presión, donde dice B, el, el aire está subiendo, el aire caliente, no encontró salida, y encontró para arriba, y, ese sitio para arriba, no es, recto, sino que está, girando, y ese giro, cuando es, en gran escala, aquí en el norte, le llamamos borrasca, puede ocurrir, más abajo, a una escala menor, en una, super celda, y eso puede ser, con mucha energía, y puede provocar, un tornado, y, puede ocurrir, a escalas más pequeñitas, sin que haya un gran frente frío, sino que lo que tenemos, es, un desarrollo, vertical, y pueden producirse, un tornado, de meso escala, es decir, ya no es a esta enorme escala, sinóptica, sino es, en la meso escala, pero, los principios, son los mismos, y son los mismos, en escala, en este caso, al mero norte, donde se producen, estas borrascas, que son vientos, no tropicales, y se dan cuenta, que no hay viento tropical, nosotros hablábamos, de los ciclones tropicales, que son ciclones, que se producen, en viento tropical, en zonas tropicales, con aire tropical, acá ya no tenemos, esa situación, acá lo que tenemos, es viento templado, y frío, y esa combinación, está provocando, también que gire, y es, cuando es muy al norte, es una borrasca, que va a producir, viento, va a producir lluvia, esta lluvia, pues, la precipitación, al estar tan fría, pues puede venir, como granizo, como nieve, en estado sólido, y, esta es, la forma, en la que se van produciendo, entonces, les voy a mostrar, un video, de, de Windy, que es un aplicativo, ahorita nos vamos a meter, a esa página, para poder, comprenderlo mejor, entonces, aquí, vemos nosotros, estas son, el movimiento de partículas, son las líneas, y el color, nos indica, las zonas, frías, y las zonas, más calientes, entonces, nosotros podemos decir, que aquí, todo esto, este, es aire frío, y del otro lado, que tenemos, pues, aire, caliente, entonces, el aire frío, se mueve, en esta dirección, y el aire caliente, aquí, y ya le, le dio la vuelta, y entonces, una parte, se está yendo para arriba, aquí podríamos decir, que, está chocando, y otra parte, está escapando, y al escapar, que encuentra acá, nuevamente, es acorralado, y acá encuentra, aire frío, y por lo tanto, busca salida, y la única salida, es por acá, pero como está acorralado, empieza a subir, y a girar, ¿no? Entonces, esta sería, una forma, en la que podríamos, nosotros, observar, este, fenómeno, vamos a verlo, un poco más, el video, y entonces, vemos, una línea, quiero, nuevamente, detengo el video, un segundo, y quiero que observen, aquí, aquí es, el sitio de encuentro, aquí está chocando, el aire caliente, que viene del sur, y el aire frío, que viene del norte, y arriba, tenemos, la borrasca, veámoslo, nuevamente, entonces, vemos, del lado izquierdo, está el aire frío, que viene del norte, y, choca, contra el aire caliente, que viene del sur, y forma una línea, ahí tenemos, de un lado frío, dos grados centígrados, del otro lado, quince grados centígrados, está caliente, por lo tanto, está subiendo, en ese frente frío, el viento caliente, contemplado, está subiendo, y, y formó también, una escapa, una escapada, trata de escapar, hacia arriba, pero se encuentra, nuevamente, acorralado, y por lo tanto, lo único que le queda, es subir, y comienza a girar, y a subir, ¿no? Entonces, es bien importante, que notemos, que del lado izquierdo, el aire es más caliente, perdón, es más frío, el azul blanco, es más frío, es más denso, se está metiendo, por debajo, del aire caliente, y en la lucha, el aire caliente, cede, y se va para arriba, y al irse para arriba, le deja, el espacio, para avanzar, al aire frío, y, provoca lluvias, toda esa línea, que nosotros vemos, va a estar, provocando lluvias, y, si nosotros, revisamos, las presiones, podemos decir, entonces, detengo un segundo, aquí está, el frente frío, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues, seguramente, se están formando, muchas nubes, en toda esta zona, acá también, se están formando nubes, y, el aire caliente, ya dijimos, nosotros, regreso a esta pieza, el aire caliente, aquí está subiendo, y está formando nubes, y otra parte, de este aire caliente, escapa por acá, es acorralado, y empieza, a escapar, hacia arriba, su única salida, es hacia arriba, y forma, una, baja presión, en esta zona, hemos dicho, que, aquí, en el norte, le llaman borrasca, si esto ocurre, en una super celda, a una escala más pequeñita, entonces, podemos, tener aquí, este, este sistemita, que venga así, nuevamente, y tener aquí, un tornado, ¿no? Entonces, como veremos, se repite, a escalas, simplemente, distintas, el fenómeno, entonces, vamos a seguir avanzando, el video, y parece, que es, claro, es explicativo, lo que está, ocurriendo ahí, y el frente frío, es justamente, donde están, luchando, el aire frío, con el aire caliente, el aire caliente, es menos denso, por lo tanto, cede, el paso, al aire frío, y, pues, está subiendo, está, evidentemente, está girando, también, eso es cierto, no, no sube, de manera, lineal, ya lo hemos dicho, cuando el giro, es muy intenso, pues, puede provocar tornados, y ahí está, la enorme borrasca, que es, este, ciclón frío, no es tropical, en latitudes altas, son estos giros, estas bajas presiones, que están girando, igual que lo haría un tornado, pero aquí, el viento no es caliente, sino, estamos hablando, de aire, frío, con aire templado, y, lo que observamos, este programa, windy, ahorita vamos a entrar, a él, pues, nos permite, aquí vemos la temperatura, este es el mapa, de temperatura, y estamos viendo, el movimiento de partículas, y ahora podemos ver, el de presiones, aquí, el color, azul, es alta presión, es baja presión, perdón, y el color rojo, es alta presión, entonces, vemos, que ahí hay una baja presión, por eso, está subiendo, en esa zona, está subiendo, y, evidentemente, en el, giro, en el vórtice, pues, la presión es todavía más baja, ¿no? Porque, el viento está subiendo, es aire que está subiendo, en el frente frío, está subiendo, pero también, en la borrasca, está subiendo, por lo tanto, ahí, en esa zona, la presión es baja, y, si ustedes observan, voy a detener tantito esto, para mostrarles algo, aquí, aquí tenemos una baja presión, low, este, la L, la voy a tratar de señalar, aquí, aquí no se ve claro, pero hay una L, que es de baja presión, y acá, a este lado, hay una H, que significa, alta presión, ¿no? y decíamos, que el viento, va de la alta, a la baja presión, en la superficie, pero, pues, esto no ocurre, de manera recta, entonces, si buscamos las líneas de viento, podemos ver que, hace esto, entonces, vemos, que no es recto, ¿no? sino que, tiene esta, forma, ¿no? de la baja, de la alta presión, a la baja presión, entonces, el sistema, este, Windy, pues, nos permite, también, ver las presiones, entonces, vemos, altas presiones, la baja presión, ahí, el viento, está subiendo, ya lo dijimos, está girando, y está subiendo, y entonces, es la más baja presión, pero, también, vemos el color azul, en la zona, del frente frío, porque, ahí, también, el viento, está subiendo, está subiendo, el aire caliente, está subiendo, por arriba, del aire frío, entonces, podrán ver ustedes, este tipo, de, formas, y, quiero, nuevamente, hacer un, un, un dibujo, y esto, es la forma de, cola de alacrán, entonces, vemos aquí, la cola del alacrán, se ve clara, ahí, la cola del alacrán, nos ayuda a encontrar, que hay una masa de aire frío, empujando, y eso provocó, este giro, y que el aire caliente, trate de escapar, por algún lado, y al tratar de escapar, provoca, su escapada, es hacia arriba, del aire más cálido, va a escapar, hacia arriba, y al escapar, va a bajar la presión, y, en algunos casos, va a girar, entonces, la, la forma de colita de alacrán, es muy importante, cuando nosotros, estemos observando, este tipo de, imágenes, y yo les sugiero, tener presente Windy, que, pues nos ayuda, a trabajar, ahorita nos vamos a asomar, un poco en Windy, para poder comprender, un poco más, cómo es que funcionan, estos sistemas, y, bueno, vamos a avanzar, esta imagen es, de ahorita, es Windy, lo que estamos observando, se ven las partículas, cómo se mueven, pero particularmente, estamos viendo, las nubes, las nubes, en el sistema, y, espero que ustedes, ya tengan, afinados sus ojos, y que noten, que aquí, hay un alacrán, y que acá, tenemos, otra forma de estas, si nosotros, nada más, por la forma, de las nubes, nos ponemos, a analizar brevemente esto, podríamos decir, que aquí, viene un frente frío, que acá, hay otro frente frío, que, el viento caliente, está tratando, de escapar, y que aquí, ya no encontró paso, y al no encontrar paso, se vio, obligado, a escapar, para arriba, y aquí, este es, su escape, para arriba, lo mismo, podríamos decir, más al sur, en México, este es el frente frío, que está ahorita afectando, viene por acá, el viento, una parte, por supuesto, está subiendo, y al subir, que es lo que, lo que observamos, pues que se están formando nubes, ahí están las nubes, pero la otra parte del viento, está escapando, aquí ya no encontró salida, y está formando aquí, esta pequeña borrasca, y bueno, aquí esto es México, aquí, nada más, para que lo tengamos presente, y esto es, el fenómeno, a escala sinóptica, a nivel mundial, lo estamos viendo, eso podría ocurrir, también, aquí en Estados Unidos, donde se podría formar, un pequeño, estas colitas, y entonces, tendríamos un tornado, ahí, o puede ocurrir, aquí en México, en condiciones, más pequeñitas, donde también, pueda girar, con tornados, entonces, tenemos acá, las grandes borrascas, que es una baja presión, los tornados, que son bajas presiones, más pequeñas, 50 kilómetros, 60 kilómetros, meso escala, y, super celdas, el sistema, pues, son super celdas, perdón, acá, y acá, en meso escala, pues, podemos tener un tornado, tal vez, con menos energía, pero, si nos damos cuenta, esto se va como repitiendo, entonces, estas son las imágenes, del día de hoy, en la mañana, de Windy, a la una de la mañana, si no me equivoco, y ahorita lo vamos, a, revisar, juntos, segundos, entonces, nos toca entrar, a una página, de internet, voy a dejar de compartir, mi presentación, un segundo, la página es, windy.com, no se metan ahorita, lo hacen más tarde, y, eh, dejo de compartir, esto, y, me meto, a compartir, a, Windy, ok, aquí estamos, en Windy, y, Windy, es, eh, esta página, y, estamos en temperatura, del aire, entonces, la temperatura, vemos, inmediatamente, que hay diferentes temperaturas, vemos de este lado, la temperatura está, a un grado, y acá, vemos la temperatura, a 16, si nos vamos más para acá, podemos encontrar, temperatura de 19, y acá, temperatura de 27, lo que veíamos hace, hace unos minutos, es, y, comenzamos a hacer algunas anotaciones, ¿no? El frente frío, lo tenemos aquí, aquí hay uno, y acá tenemos, el otro frente frío, no se ve, del todo claro, del lado, porque este ya, ha perdido un poco de, fuerza aquí, pero aquí está girando, y, acá si se ve, pues, mucho más intenso, está girando también, por lo tanto, aquí tenemos una, baja presión, acá tenemos, también una baja presión, en el frente frío, lo que vamos a tener también, es que, el aire cálido, está subiendo, este aire cálido, está escapando para arriba, dijimos también, y al escapar para arriba, lo que nos va a provocar, pues, es que aquí, haya nubes, entonces, aquí tenemos nubes, acá tenemos nubes, también, pero las, borrascas, acá también van a provocar nubes, ok, y ahí vemos, la cola del alacrán, en esta escala gigantesca, dos, en esta imagen, entonces, bueno, vamos a regresar, a la imagen que teníamos, hace unos minutos, perdón, entonces, la imagen, que mostraba, hace unos minutos, este, es la de nubes, nosotros podemos, venir aquí a la derecha, encontramos nubes, le aplicamos, y ahí está, otra vez, entonces, vemos, apagaré lo de temperaturas, y vemos, aquí se ve mucho más clara, la cola del alacrán, las nubes nos ayudan, a identificar, que aquí, se están formando las nubes, usaré los colores, ¿cómo señalamos esto? o ¿cómo se señala? habitualmente, es esta línea, con unos piquitos, colores azules, este es el frente frío, y luego, bueno, el aire caliente, vino por aquí, no encontró salida, una parte se fue para arriba, y formó nubes, pero otra parte, está escapando por acá, y al escapar aquí, encontró, tal vez lo vean ustedes aquí, aire frío, y pues no quedó salida, y si no puede salir de frente, busco por dónde escapar, y formó la borrasca, con una cantidad enorme de nubes, y el otro, bueno, pues es algo parecido, aquí vemos la lucha, entre el aire frío, y el aire caliente, el aire frío, tiene más posibilidades, el aire caliente, dijimos, ¿qué está haciendo el aire caliente? pues escapando para arriba, está tratando de huir para arriba, y al huir para arriba, forma nubes, pero otra parte, trata de escapar por acá, no encuentra salida, y forma su, baja presión, su borrasca, ahora, vamos a tratar de identificar, qué más podría estar ocurriendo, y para eso, me voy a concentrar esencialmente, en México, vamos a, a ver México nada más, regreso a la imagen de temperaturas, y podemos ver la línea, del frente frío, nuevamente la voy a anotar, aquí, viene este frente frío, ok, por tanto, ¿qué podemos esperar, en esta zona, pues lluvias, importantes, aquí, otra cosa que observamos, es viento, el viento se está moviendo del norte, hacia el sur, y este viento, se puede concentrar aquí en el Istmo, por lo tanto, vamos a tener, vientos muy importantes aquí, un efecto de viento intenso, pero en la línea de costa, aquí vamos a ver, cómo el viento está afectando, la superficie del mar, y, pues vamos a tener olas, y marea, provocada por estas circunstancias, y, por otro lado, algo que quiero llamar su atención, es, lo que se ve acá, esta es una masa de aire frío, observen la temperatura, es aire más frío, incluso vemos, en las sierras, en las zonas serranas, vemos, que las temperaturas todavía, están más bajas, incluso, por debajo, de los cero grados centígrados, acá, y por acá también vemos, esas temperaturas, esto ocurrió, hoy a la una de la mañana, ¿no? que es lo que podemos ver, ¿no? Entonces, qué peligros, podemos ir describiendo de esto, ¿no? El primero, pues vamos a observar, tormentas importantes, lluvias importantes, en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, el sur de Veracruz, también vamos a ver viento del norte, en Veracruz, en el Golfo de México, con efectos importantes, sobre, en la línea costera, del Golfo de México, en Mérida, el frente frío, está avanzando, por lo tanto, dentro de poco, Yucatán, esta zona de aquí, podría aumentar las lluvias, acá ya las tenemos, y van a permanecer un tiempo, y aquí el viento, lo vemos, como atraviesa el Istmo de Tehuantepec, con gran fuerza, por eso, es por lo que se colocan en esa zona, estos equipos, para producir electricidad, a partir del viento, entonces, bueno, esto nos va ayudando, a entender, muchos, de esos peligros, entonces, vamos a ver un poquito, el tema de las nubes, y vemos, como, hay nubosidad, en esta zona, aquí vemos el viento, como viene, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, aquí en la región del Istmo, vamos a tener, lluvias importantes, se está acercando, hacia la península, de Yucatán, y por lo tanto, es probable, que hoy por la tarde, ya esté por aquí, provocando lluvias, en la península, vamos a observar, aquí el aplicativo, nos permite, ir viendo también, lo que ha ocurrido, y los modelos, entonces, vemos, así es como se ha venido moviendo, a las nueve de la mañana, así estuvo el día de hoy, ya vemos, las tormentas cercanas, a Ciudad del Carmen, en Campeche también, y Mérida, y vemos, en la Sierra de, los límites, entre Chiapas, y Tabasco, en esta zona, podemos ver, me voy a acercar más todavía, entonces, ¿qué vemos aquí? Pues ya vemos, aquí Ciudad del Carmen, acá tenemos Campeche, Mérida, el frente sigue avanzando, aquí vientos muy importantes, vamos a, a, observar viento, entonces, ahí vemos el color, nos habla de las velocidades del viento, son el nudos, entonces, aquí vemos, este, hasta 30 nudos, este color, amarillo, amarillo, rojizo, entonces, vemos que, en Villahermosa, en Ciudad del Carmen, pues no es un día para ir a la playa, porque está el viento intenso, y, por supuesto, en el Istmo, también tenemos viento intenso, y si nos vamos del lado de Oaxaca, pues ya vemos, en Salina Cruz, y toda esta región, pues, viento importante también, ¿no? Entonces, Windy nos ayuda, a ver esto, pero, de nada te sirve, si no entiendes con claridad, lo que, lo que significa esto, ahora, lluvia y truenos, donde ha llovido más, vemos que, ha habido muchos relámpagos aquí, estas imágenes, nos muestran, donde ha habido actividad eléctrica, frente a Campeche, ya tenemos, a las nueve de la mañana, tenemos actividad eléctrica, y, aquí en Campeche, pero ya más, hasta hacia Ciudad del Carmen, pues, vemos que hay un norte, que el viento está soplando fuerte, y que, por donde tenemos nuestras plataformas petroleras, este, por los campos petroleros del Golfo, pues, ya tuvimos lluvia importante, por la mañana, más de 20 o 30 milímetros de lluvia, entonces, aquí lo vemos con claridad, ¿no? Sigamos observando, el frente frío sigue avanzando, y, perdón, me regreso al tiempo presente, esto es lo que está ocurriendo ahorita, ahí, ya me equivoqué, regreso, acá, pueden ustedes controlar, donde está la rayita roja, ese es el tiempo presente, entonces, en este momento, podemos decir que, al norte, de Ciudad del Carmen, ya hay lluvias, Champotón, me imagino, es esta región, entre Campeche, y Ciudad del Carmen, vemos que Tabasco, la región pantanos, Centla, Macuspana, en esta región, está lloviendo, la región Sierra de Chiapas, comienza un poco de lluvia, y los ríos de la sierra, bajarán lluvia, hacia Villahermosa, ahora, si nos vamos más al norte, y, nos podemos revisar las temperaturas, pues, podemos observar aquí, en el tiempo presente, fueron 15 grados, estamos a 15, vamos, por ejemplo, a Monterrey, y podemos, bueno, aquí me va a mostrar todo un pronóstico, pero, podemos ir a Monterrey, vemos que, bueno, ellos ya están a 24, acá, en esta zona serrana, están a 10, pero, como estuvieron al inicio del día, vemos que, en esta zona, en la sierra, al sur de Monterrey, pues, estuvieron a 0 grados centígrados, ¿no?, en el cerro de la silla, y toda esta región serrana, por tanto, podemos empezar, a imaginarnos, si ustedes tuvieran que hacer, el reporte meteorológico, de temperaturas, pues, vemos que, los cambios de temperatura, están moviendo el frente frío, ya lo vemos acá, como va, y va poco a poco, pues, desapareciendo, ya viene, en el Caribe, más mañana, va a estar en el Caribe, y esto, lo podemos ver, nuevamente, pero, en un modelo de nubes, entonces, cuando vemos el modelo de nubes, cuando vemos las nubes, pues, vemos cómo va avanzando, vamos a tener lluvia importante, en Mérida, en Campeche, sobre todo, en Chetumal, y, bueno, Cancún y Playa del Carmen, pues, tendrán, tal vez, un poco de lluvia, y, hacia Centroamérica, en Honduras, vemos en Puerto Cortés, lluvia importante, y poco a poco, pues, va perdiendo fuerza, el frente frío, conforme se aleja hacia el Caribe, pues, desaparece para allá del sábado, ¿no? o pierde muchísima intensidad. Entonces, vamos a revisar por acá, veamos, el mapa de presiones, nosotros ya, hemos estado, trabajando, bueno, antes de eso, quisiera ver el radar, el radar del tiempo, y, bueno, aquí tenemos los diferentes radares, vemos que no, México no tiene muchos radares, pero, bueno, aquí, estamos cubiertos, en alguna parte, de, de Campeche, y vemos cómo están los núcleos, ya habíamos platicado de los radares, pero, veamos desde satélite, satélite, las imágenes de satélite, que nos muestran, y, bueno, ahí tenemos la nubosidad, y podemos, hacer que, que tenga movimiento, y vemos cómo el viento se está moviendo hacia el norte, ¿no? Después del frente frío, es decir, esta parte se mueve de norte a sur, y, repito, vamos a ver, este es viento frío, con menos humedad, que se mueve de norte a sur, y el aire cálido, está haciendo esto, una parte está subiendo, y por eso forma nubes, y la otra se está yendo hacia la borrasca, que habíamos visto que estaba, sobre los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya hemos hecho un recorrido, me parece bastante amplio, de estos, aspectos, vamos a, regresar, a mi presentación, mi presentación, mi presentación, nuevamente, es esta de aquí, y sigamos, trabajando sobre esto, entonces, la dirección, windy, este, punto com, y ahí podemos jugar, yo les pido que, que lo revisen, entonces, ¿qué es lo que tenemos, a nivel mundial? pues hay un, un aro, alrededor del, círculo polar, y, está formado, por frentes fríos, y después del frente frío, que dijimos que ocurre, pues, el aire cálido, trata de escapar, y forma bajas presiones, y luego, bueno, vamos a tener, una zona con aire, un poco más caliente, y luego viene otro frente frío, y el aire caliente, que trata de hacer, dijimos, pues, trata de escapar, por algún lado, y forma nuevamente, esto, ¿no? Entonces, bueno, la circulación general, de nuestro planeta, pues, obedecen, a estos fenómenos, evidentemente, en temporada invernal, cuando el polo está más frío, el polo norte está más frío, pues, estos son más intensos, los frentes fríos, y, y avanzan más al sur, y en verano, pues, evidentemente, el polo norte, está un poco más caliente, y, bajan con menos, fuerza, estas masas de aire frío. Entonces, bueno, viene la masa de aire frío, empuja, vence al aire caliente, y el aire caliente escapa, escapa para arriba, al subir, se condensa, y provoca, lluvia, se generan nubes, y provoca la lluvia, como lo estamos observando nosotros aquí, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Pues, ya dijimos, aire frío, choca contra aire caliente, el aire caliente cede, y escapa para arriba, al subir, el aire se enfría, las pequeñas partículas, de polvo, de sales, de aerosoles, se condensa alrededor de ellas el agua, pero este cambio de vapor a agua, de gas a líquido, tiene que liberar calor latente, este calor latente, incrementa la temperatura, aumenta el volumen, disminuye la densidad, y por lo tanto, esta parcela de aire, es empujada nuevamente para arriba, al subir, la gotita de agua se enfría más, se congela, y se da nuevamente un cambio de fase, y para pasar de líquido, a sólido, pues tiene que soltar calor latente, y este calor latente, nuevamente, incrementa la temperatura, ahí arriba, al aumentar la temperatura, por poquito que sea, este aumento de la temperatura, aumenta el volumen, disminuye la densidad, empuja para arriba, y se empiezan a dar ciclos, 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 y cada ciclo, se le forma una nueva capa, o crecen las gotas de lluvia, y se le forma una nueva capa de hielo, y así sucesivamente, hasta que, el yenga, esta estructura, es desequilibrada, y colapsa, en algunos casos, lo dijimos, cuando vimos el tema de los tornados, esto empuja para arriba, forma nubes, pero, en la tropopausa, es desviado, y la lluvia, no necesariamente cae, sobre la zona, de baja presión, sino, puede caer a un lado, como lo vemos aquí, entonces, tenemos un sistema, que está subiendo, está, condensando, y congelando agua, formando, grandes cantidades, de agua, y de granizo, y cae, la tormenta, esto, puede ser, muy intenso, tener vientos verticales, por arriba, de los 300 kilómetros, por hora, y estar generando, grandes efectos, pero, ya dijimos, que abajo, que es lo que tenemos acá abajo, aire más frío, y aire más seco, y va a empujar, pero, ya dijimos, que no empuja, derechito, es decir, no hay un frente, no hay un frente lineal, en todo este, frente frío, no es lineal, sino que, el aire frío, tiene las de ganar, porque el aire, caliente, no quiere pelear, el aire caliente, escapa para arriba, o busca lateralmente, dijimos, una salida, entonces, trata de subir, y al subir, va a formar nubes, aquí, en este caso, ya está el sistema, es un sistema, vertical, y la otra parte, va a tratar de escapar aquí, y como no va a encontrar salida, pues va a buscar salida, hacia arriba, entonces, este giro, del frente, pues, una masa más fría, va a obligar, al aire caliente, a subir, y al subir, va a girar, hacia arriba, entonces, va a estar subiendo, y girando, por lo tanto, este sistema, que originalmente, era un movimiento, de subir y bajar, subir y bajar, comienza a ser afectado, en superficie, y comienza a girar, y a girar, cada vez más intenso, ¿cómo podemos detectar esto? Ya vimos que Windy, nos da varias herramientas, satelitales, sistemas de modelos, que toman datos, de la superficie, de presión, de velocidad del viento, y que nos ayudan, a poder, saber, cómo se están moviendo, las partículas, y por otro lado, también, cuáles son las temperaturas, los cambios, también en la presión, y eso, bueno, se hace con muchos instrumentos, en la mesoescala, cuando hablamos de escala pequeña, el radar, lanza señales electromagnéticas, rebotan, y bueno, aquí vemos, en una escala más pequeñita, nuevamente, esto, ¿qué está ocurriendo aquí? Veamos nuevamente, nuestro esquema, aquí, voy a usar un color más claro, porque este me parece, que no nos funciona muy bien, usaré este de acá, aquí vemos, una línea, espero que la puedan ver, ahí se ve, usaré color blanco también, para recalcarlo, entonces, aquí, hay una masa de aire frío, que seguramente está chocando, contra una masa de aire caliente, y que está ocurriendo, pues que, déjenme ver qué color uso, el blanco yo creo, aquí el aire caliente sube, y está formando esta banda nubosa, pero, una parte trata de escapar, y no encuentra salida, al no encontrar salida, busca salir, y escapa para arriba, y empieza a girar, entonces, quiero que observen, un tema interesante, si nosotros viéramos, el frente frío, aquí viene, y de repente, ya no está, hay un salto, esto significa, que aquí, fue cortado, entonces, por eso hablan de cortante, de repente, el frente frío, se cortó en un tramo, y cuando eso, ocurre, es justamente, porque se formó, una colita de alacrán, que vemos aquí, y este salto, va a estar compensado, con una baja presión, por acá, y si lo vemos, a una escala mayor, podemos ver el video, nuevamente, que yo les presenté, muy bien, vamos a, revisar, el mosaico, de imágenes de radar, de los Estados Unidos, y, con este, mosaico, podemos observar, que al norte, de Coahuila, existen posibilidades, de tormenta, granizo, con vientos fuertes, incluso, podría generarse, la formación, de vórtices, de embudos, de tornados, si nos alejamos un poco, podemos observar, que en realidad, todo esto, es parte de un sistema, mucho más grande, de un frente frío, al parecer, que se ubica, en esta zona, y, bien, quiero, aquí, mostrarles algo, parecido a lo que, yo les venía mostrando, observen ustedes, cómo aquí viene, el frente frío, y, de repente, aquí, como que se corta, ¿ya lo vieron? Hay, hay como un corte, del frente frío, es como, está como, rebanado aquí, entonces, ese punto, quiero que lo observen también, por lo tanto, ya cuando ustedes entienden esto, al momento en el que, revisen una imagen de estas, pues, rápidamente podemos detectar algo, ¿no? podemos, podemos también, revisar, hacia, esta zona, de los Estados Unidos, podemos, observar aquí, con claridad, cómo, la imagen de radar, nos muestra, esta forma, que pudiera asociarse, con la forma, bueno, la imagen de un vórtice, son, la, 1.44, del 7 de julio, del año, 2015, hora de la, Ciudad de México, bien, yo solamente, agregaría esto, pues, la forma, que ya, hemos venido, conociendo, y que se puede dar, a una escala gigantesca, en este caso, es a una escala de, una supercelda, o puede ocurrir, en escalas todavía, más pequeñas, ¿no? Estos fenómenos, de algún modo, se van repitiendo, a distintas escalas, vamos acercándonos, a los peligros, entonces, me voy a, salir nuevamente, un segundo, para, eh, compartirles, eh, otro, video, en este caso, eh, de la, ah, Comisión Nacional del Agua, y es el pronóstico, para el día de hoy, entonces, voy a compartirles, este pronóstico, El Servicio Meteorológico Nacional, de la Conagua, le informa, el pronóstico, del tiempo, durante este día, el frente número 38, recorrerá, la península, de Yucatán, y el sureste, de México, generando lluvias, de fuertes, a puntuales, muy fuertes, las cuales, se acompañarán, de descargas eléctricas, en dichas regiones, asimismo, la masa de aire frío, asociada al frente, mantendrá evento de norte, intenso en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y fuerte en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán, y Quintana Roo, Además, persistirá ambiente frío, a muy frío, con heladas, en zonas altas del norte, y centro del país, percibiéndose ambiente gélido, en zonas altas de Chihuahua, y Durango, así como bancos de niebla, en sierras del oriente, y sureste de México, finalmente, continuará ambiente estable, y caluroso, en zonas del noroeste, norte, occidente, y sur del país. Bien, entonces, vemos, que el pronóstico, que nos muestra, el día de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional, pues, es muy parecido, a lo que nosotros vimos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los peligros? En algunos casos, estos frentes, pueden ser cortados, y provocar, tornados, el tornado, es una baja presión, que succiona, partículas, y puede dañar, estructuras, por sus enormes vientos tornádicos, alrededor del tornado, se forma una capa, un escudo de escombros, que va lanzando y golpeando, proyectiles, entonces, esto puede ocurrir, también, donde vamos a tener lluvias, donde está subiendo, el viento, podemos tener, relámpagos, decía ahorita, el Meteorológico Nacional, descargas eléctricas, lluvia, lluvia muy intensa, y algo que, no debemos dejar de asociar, es que, las inundaciones, por ejemplo, de Tabasco, se deben, a frentes fríos, la del 2007, las más recientes, se deben, a frentes fríos, entonces, lluvias, por frente frío, nueve, causan inundaciones en Tabasco, y el ejército aplica el DN3, y todo lo demás, porque, pues ya vimos, que estos frentes fríos, bajan, cruzan, el Golfo de México, y, provocan, problemas, en las costas, viento muy intenso, y adicionalmente, se elevan las nubes, y al elevarse las nubes, provocan lluvias, el problema aquí también, es que está la sierra, entonces, este viento, que viene bajando, choca contra la sierra, los límites de Chiapas, y provoca grandes tormentas, en la región, de la zona de sierra, entonces, llueve, lejos por la sierra, y el agua baja, hacia la planicia tabasqueña, e inunda, entonces, vamos entendiendo, también, que en algunos sitios, puede caer granizo, en Veracruz, en Jalapa, el viento, el viento, no es solamente, por la formación, de las convecciones, sino que vemos, que el viento frío, baja, en algunos casos, genera embudos, en superficie, en el Istmo de Tehuantepec, cruza con gran velocidad, vemos que ahorita, Ciudad del Carmen, el Istmo de Tehuantepec, salina cruz, están sujetos, a velocidades, importantes de viento, en la línea costera, de Veracruz, y de Tabasco, ahorita, ha de ser complicado, trabajar en dos bocas, por ejemplo, porque el frente frío, está generando, marejadas, y mal tiempo, vimos que, en Chihuahua, en la masa de aire frío, pues va a reducir, la temperatura, en las zonas serranas, habíamos dicho, nosotros, podemos tener heladas, importantes, y lo dijo, el Meteorológico Nacional, también, y bueno, esto es un problema, también importante, que lo vamos a estudiar, que tiene que ver, con los daños, y las pérdidas, que provocan, las heladas, las nevadas, en el norte de México, a veces en Sinaloa, y en otros sitios, generan efectos, muy graves, sobre los cultivos, y pueden venir, con cierta humedad, helada blanca, o sin humedad, helada negra, y pueden tener, distintos efectos, sobre la población, con esto, daríamos por terminado, esta clase, sobre los frentes fríos, que provocan, descenso, de la temperatura, nevadas en el norte, en el Golfo de México, vientos del norte, de ahí viene, esta idea del norte, en Tabasco, en Campeche, y en el sur de Veracruz, provocan tormentas, importantes, que cuando estas tormentas, llegan a Chiapas, escurren, hacia Tabasco, e inundan Tabasco, en el Istmo de Tehuantepec, vientos importantes, por eso, ahí se colocan, aparatos, para producir electricidad, a partir del viento, tienen sus razones de ser, y bueno, dejaríamos, hasta aquí, el día, de hoy, gracias. Gracias. Gracias.